de que varios gremios profesionales, en este caso de comunicación, hicieron sus fiestas o encuentros navideños, como es el caso del... ¿Puedes dejarlo ahí un poquito ahí de Cosmédica, que voy a mencionar Cosmédica? En este caso, el Colegio Dominicano de Periodistas, ¿verdad que sí? Filial Santiago, realizó su encuentro navideño y lo hizo allá en su club, en la avenida Hispanoamericana, dentro de una urbanización, ya en la parte en el fondo, ahí está el club de los periodistas, y se hizo una actividad muy bonita, yo estuve viendo fotografías, no sé si el señor director tiene alguna fotografía que la pueda incluir, y eso es bonito, ese encuentro, también la ALS, bueno, mencionando el CDP, Colegio Dominicano de Periodistas, que dirige nuestro compañero Juan Carlos Bisonó, que también es productor de televisión aquí, en Medios del Norte, pues se realizó una importante actividad, si hay más imágenes, la puede ir rotando, señor director, ahí vemos parte de los asistentes, yo fui invitado, aunque no pertenezco al CDP, pero Tania pertenece al CDP, y yo pudiese asistir en representación de ella, y del programa, y como amigo de una gran cantidad, en verdad que sí, de compañeros de la comunicación, que son de ahí, del CDP, así que nuestro abrazo, y nuestro saludo, y ojalá Dios que cada año, se pueda realizar, ese encuentro navideño, ¿tiene algo de la ALS, señor director? Ponga algo ahí de la ALS, que también, celebró su, su actividad de Navidad, usted tiene una musiquita de fondo, señor director, nuestra también producida, la puede colocar ahí, no la que está sonando de fondo, la puede colocar ahí, en lo que yo le busco uno de, de Adopay, de nuestro encuentro, que será la próxima semana, que voy a estar pasando, una entrevista bastante amplia, voy a buscarle algo aquí, de Adopay, ponga de la ALS, si tiene, tenga la amabilidad, ponga ahí, imágenes ahí, porque, debemos darnos, como yo digo, siempre ese abrazo, de la unidad, es sobre todo, déjame ver, no encontraste la ALS, no encontraste, ok, bueno, te voy a mandar esta de, de Adopay, Leo, yo te pongo ahorita, de la ALS, que tengo aquí, en el celular, entonces, te mando este de, de Adopay, te mande esa, para que la coloques, te está llegando ahí, vía WhatsApp, si el internet, nos deja llegar, porque, es otra cosa, aquí, claro, robándole los cuartos, a la gente, y lo digo eso, con mucha responsabilidad, que el internet, de los celulares, está pasando, por una situación, voy a tener que poner, de aquí, del canal, está pasando, por una situación, situación difícil, lo que es, bueno, no, no, no quiere llegar, Leo, la imagen, a través del, del, del nuestro, pero bueno, ahí, ahí lo tenemos, lo colocamos ahorita, bueno, señor director, lo colocamos más adelante, más imágenes, que tenemos, de la, de la institución, cuando yo le haga, el envío, de manera, más directa,